Hola gente, antes de empezar con el video, quería decirles que Fortnite por un comunicado sacó la espada del infinito porque mucha gente se quejaba de que estaba muy rota. Para mi gusto no debieron sacarla, sino ponerla en un modo de juego diferente como aquella vez con el guantalete de Thanos. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios. Ahora lo dejo con el video que grabé minutos antes de que sacaran la espada. Adiós. 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 La fruta está prohibida. ¿Sabes que me di cuenta? Sí, eso. Era casi un intoxicado. No, de vieja loca. El árbol de la vida, escuchan. Hay una teoría que dicen que la manzana en realidad era el coso de Eva y la serpiente era el coso de Adam. Y tiene lógica. La fruta es prohibida. Claro. Y Eva era la amiga de... Ah, jeje. No, Eva era la novia del amigo de Adam. Ahí sí, y por eso se llama fruta prohibida. No, pero tiene lógica. Tengo un escudo grande y un sordete. Bueno, yo acá había encontrado mini escudo. En esta farmacia. Va farmacia, es un... Mini mercadito. Bueno, la idea era encontrar. Mateo uno con avión hace rato. Estaba piola. Así de arriba le disparé y le mate. Ah, está bueno. Me sentí puntero. Je. Y esta tirolesa me mató como dos veces. No sé por qué de la nada me suelta. Sí, no, y eso que saltá y apretá solo una vez, digamos, para no... Pero te tira lejos, viste, encima. Sí, me despeja, me tira como diciendo fuera. Sí, todavía no encontré nada. No sé si ahí arriba de la casa coge. Sí. Este me va a tirar un mini escudo. Hay un rifle de casa allá arriba y eso lo quiero y hay globitos. Ok. Por ahora no tengo... Caché a la corredera. Uh, escucho la espada. Vienen para acá. Uy, les escucho. Vienen para acá. Globo está enfrente. No, Globo, Globo, Globo. Ah, estoy yendo con vos. Toma, tomate este por lo menos. Bueno. Vienen para acá, vienen para acá. Sí, vienen para acá, vienen para acá. No. Se va, se va, se va, se va. Lo globo está acá. Se va, se va, se va. Va por vos. No, no sé. ¡Noooooo! ¡Noooooo! ¿Qué onda, loro? Vení, pues. Dale, matalo vos que yo no puedo. Vení, es creceo. ¡Uh! ¡Chu! ¡Noooo! ¡Uy! Menos mal, me fui de ahí, pero. Está acá conmigo. Claro, ven al que no tiene globo, ven. Los de Letié, se está huyendo. 44, ya está en gris. ¿Cómo iban? Te dejo el globo ahí. Bien, bien, bien. Dejo el botiquillo. Vení, maricada. Ya, agarró la tirolesa. ¿Lo podemos reventar? Se fue abajo. No, se fue abajo, se fue abajo. Se fue nomás, se fue nomás. No, no tiene vida, está en tiro. ¡Noooo! Sí, güey, se fue. Ahí lo veo, ahí lo veo. Le puedo dar, le puedo dar. ¡Ay, ya no! ¿Lo seguimos? ¿Usamos la tiro... esta cosa? Mira, ahí va un bazooka. Uh, vuelvo, vuelvo. ¡Uaaaaaah! ¡Noooo! ¡Para allá! ¡Uff! ¿Cómo me la jugué ahí, eh? Las balas están abajo y abajo tengo un escudo grande, ven. Buenísimo. Estoy yendo. Si tenés balas franco, me puede... Eh, no, no tengo. Se fue nomás, zafó. Uh, estamos lejos del punto. Lo peor es que otro lo va a matar. Voy a avión acá. Ah, listo. Eh, agarremos uno cada uno y vamos con el de la espada. Vale. ¿Tenés globito? Sí, me quedan dos. Bien. Por acá se vino, ¿no? No lo veo. Va igual se nota porque es una cosita azul que sale de... Ay, no lo veo. Allá me están construyendo, le estiremos. Dale. Estoy lleno con vos. Es de la espada, ¿verdad? Ok, acá estoy lleno con vos. Ah, lo veo, lo veo, lo veo. ¿Qué me querés pegar en el aire, es que el sudo? ¿Nos bajamos y lo matamos acá con el globo? Espera que ahí viene su compañero. O viene uno más, no. ¿Lo viste? Hay uno más. No, no lo veo, che. Viene atrás de él. Uy, uy, casi me caigo donde está él. Sí, sí, nos bajemos y lo matemos. Le sacó 30, le sacó 30, le sacó 30. Está, está... Está en gris. Está en gris. Toma, es que lo sudo. Agarralo vos, agarralo vos. Ok. Ahí tené... El bazook. Bueno, echó el bazook. Dice que si haces ese poder, este que hice recién, no recogés material. Sí o sí tiene que ser así. Sí, vamos a... ¿En el avión? Sí, sí, sí. Yendo... Listo. No hay kat... ¿Por qué no me deja cambiar? Incualise cambio, incualise cambio. No me deja cambiar lugar ahora. Bon, por acá había visto que había uno cuando el estamos yendo con el de azul. Nah, este no lo usa nadie más. Me parece lindo. ¡Y el, el... ...al punto, vamos, vamos! Mirá, hay todo el loot que hay, mirá Ahí están ahí, mirá, están ahí Ok Tiene globitos, ¿saltás conmigo? Ahora saltó Uy, tiene globitos Uh, cagué Buenísima, uh, buenísima No sé dónde está el otro No sé, pero esta no lo va a contar Uh, no me dio escudo Ah, está el otro, mirá, se está echando No tiene curación, no No, no Mirá, se está dando con otro de arriba de esta casa Rompe todo, rompe todo Está arriba, está arriba Sí, sí, uh, carajo, que no puedo con lo que vuela Voy a agarrar la pistolita, aunque sea para... no, no Ahhhh Andá a matar a los de la casa, allá que no tienen cosas, yo lo maté a este Mirá, ah, lo... Allá no los puedo matar ¿Los otros que están en esta casa? Sí, ahí rompele ese, matarle Ahí viene, mirá, ahí viene uno Ahí lo maté, ahí lo mató, mirá Voy a esperar acá Andá a matar, andá a matar, andá a matar Que caiga Listo Falta el... este el pesado No, uy, casi me mata Toma, toma un mini escudo, Iván Acá El escudo grande, acá hay botiquín, mirá Uy, 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 uy Son dos, son dos, ahí te suelto uno Acá tengo dos más Bueno, ahí hay para que lleve Y con esto ya me voy a... a 200 Acá, mirá, acá hay para llevar Ah, que dejo... Uy, estamos lejujísimo de la zona No tenés para saltar Mira acá hay globito Para que te impulses con el globito Sí, tengo para saltar, tengo para saltar Construyo, construyo entonces Ahí Decime hasta dónde acá, ¿no? Sí Ahí abajo hay un globo, mirá Ahí abajo hay un globo De un escudo grande Ya, ya la tomé, ya la tomé, vámonos Ok, acá, ahí vamos Te sigo, te sigo, estoy atrás tuyo Lo guardo con el cable, no, que te va a tirar Sí, sí Cable, maldito Ahí está Uh, acá hay otro cable Llegamos a la zona más gruesa del mapa Sí Y a pisos de paz Aunque en pisos me conviene a mí, eh O sea, porque no está tan al aire libre Pero por qué yo voy adelante Andá vos adelante Que te busquen a vos Y yo lo maté Sí Yo te voy adelante Viste que se corre más rápido con la espada Pero yo estaba siguiendo a un caramelito Y veía que corría igual de rápido que yo Pusemos la escalera Porque somos gente civilizada Voy a andar con esto de construcción Para que no piensen que yo tengo la espada La espada Pero si te ve azul todavía Sí, pero creo que no me ven en el aire Uh, no estamos dentro de la zona todavía Ah, yo supongo que no se me ve el puntito azul, digamos Hay una construcción en NO Arriba de la montaña Ahí hay escalera, ahí arriba Ahí están arriba, ahí están arriba Hacé lo tuyo y yo te descubro de acá atrás Ok Está ni adentro, lo veo Ah, le va otro, le va otro Vení acá, vení acá Dejalo, dejalo, dejalo Vení Escondete, escondete Sí, 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 estoy escondido Ni bolilla le dieron ¿Vamos? Uh, mira Uh, buenísima Ahora yo voy con este civil Matalo, 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 matalo 25 Está solo ese arriba Está solo ese arriba Muertísimo Y cuidando su granada Buenísima Yo tiré, yo tiré, yo tiré Uh, bien Y ahí tiró su con el civil Está regalado arriba ese Bien, bien Acá hay mini escudo Eh, que no sé qué dejar Hay unas dos Nosotros ya andan en el NNO arriba, Iván En el NNO arriba Ok, ok No va a agarrar nada Ahí va la de bazooka también Sí, tío, agarrando Ok, ok Con Frank no vamos a morir Sí, no se me ocurrió No sabía que tenía Frank No se me ocurrió decirte Matalo con Frank Era su compañero El de abajo parece Creo que este lo puedo tirar Mira Ah, güey Ahí veo Sí, sí Sí sé cuál de sí Podríamos ir a esos, ¿no? O de qué decís vos Vamos al punto Cobrime la espalda Voy a que no me maten de costado Ok 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 Y ahí te tapo o no Ahí no ve Puta, acá te tiro todo Acá Olvidé que tenía esto Vamos al punto y vamos Que ya se está cerrando Vamos Ahora no hay en este camión Sigue vivo ese lugar de mierda ¿Qué lugar? Isa, fuiste vos? Sí, sí, ya sé Ahí tiré todo Ahí tiene que caer uno ¿Puede decir que subamos? No cayó ninguno No, hay como cuatro equipos arriba Mira, mira Sí, sí, en la cancha En la cancha En la cancha Pero Vienen de arriba los tiros A ver No lo veo, ¿eh? Yo tampoco Pero había visto que le tiraban Eh, no aparece arriba Mira No, nada Me gustaría que haya un avión Sí, pues no hay ninguno Por acá No me gusta esta montaña No sé por qué Sí, ahí tampoco Me gustaría subir Allí va Veamos en qué montaña se siente En ninguna Aquí, al punto Allí Yo diría que no entres ahí Hasta que use esto No, no hay trampas Pero no hay nada Tengo otra cosa para saltar Y si no vamos arriba Dale, dale Dale No, no, pero allá No, en la montaña Es la montaña de allá Pero podemos subir acá Y poner ahí Mira Usemos esta tirolina Por eso se decía, pues Ah, dale, dale No te entendí Creo que estamos regalados acá Y acá nos podemos quedar Y esperar, ¿no? O ya No, ahí está Ahí lo dejo Armado ya Dale ¿Nos vuelan? O que escuché Como que vuelan No, no Esto es padre Que suena Ahí en E Mirá Ahí Sí, sí Lo veo Lo veo Lo veo ¿Están ahí? 157 Bien, bien Con la duda Me tapo atrás Bueno Bueno, ahora sí Poné, poné, poné Que se cierra Vamos Uy Acá podemos Cae en la montaña arriba Ahí había uno, creo ¿Acá? Sí, cae acá arriba Ciento tiros Son para vos, ¿no? Sí, a mí me han dado Ahí lo veo ¿Vos me cubrís de acá? Ah, si tú más ayuda Ok Sí, pues ¿Batió o no? Buenísima De acá está el otro Carajo No me dejan subir Mira Julio Ah, te encontré Uy, le rompí todo Menoy Ah, está muerto ¿No, se muere todavía? Sí, sí, ya murió Ya murió ¿Ya está? Sí Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Sí, porque rompé Rompé todo eso No me gusta de ahí Ok Me siento como Viste ese Ahí va, la ahí ¿De qué? De bazooka Sí, creería que sí Ya te confirmo Ay, qué tardo que soy Sí, acá hay en grato Sí, ahí está Sí, acá hay Uh, el punto Vení, man Te vamos para saltar Te vamos para saltar Dale, dale Voy con vos Acá estoy ya Uy, ya fue Sean tres Deben ser todo uno Un equipo de uno No Puede ser que estén arriba De esta montaña Y vamos Sí Uy, contré mal ahí Qué boludo Me pasó lo mismo que a vos Más o menos Me impulse hacia abajo Ok Es tanto la responsabilidad Ayer Ahora por acá Ahí está Contrí vos mejor Voy muy rápido Eh, no Se cierra acá No hay nadie Están en la casa Esa tiene que estar No sé dónde me voy a poner Arriba no hay nadie ¿Dónde están los locos? No sé Pero yo voy a empezar A romper todos los árboles Sí, rompé todo Es verdad ¿No? ¿Dónde estarán? Porque arriba En el cielo ¿Hay alguien? Sí, sí estoy viendo No hay nada No hay construcción Nada No hay avión Nada Muy extraño Ya sé dónde deben estar En los arbustos Sí, acá había un hombra Lo dejo vivo Para que venga Su compañero A ver Bueno Ahí va con el otro Está en el otro Al gusto Escucha uno Que planea A sus ojos No 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 ¡Gracias!